No seas tímida, sígueme el juego, déjate llevar y no le pongas freno. Dale, subeme una mano, vive la vida a tu manera, deja que el ritmo te lleve y bailalo como tú quieras. Mueve la cintura, no te quedes con la gana y vámonos a hacer locura. Mueve la cintura, de tu cuerpo con el mío, está listo para hacer locura. Por lo que necesite es darle calor a ese cuerpo, tú sabes que se te quite ese dolor que estás sintiendo. Sácate todo eso que tienes adentro, disfruta de tus momentos y deja que diga, deja que come. Si no le haga caso a la gente, sigue bailando pa' mí, que me gusta cómo se siente. Mueve la cintura, no te quedes con la gana y vámonos a hacer locura. Mueve la cintura, de tu cuerpo con el mío, está listo para hacer locura. Mueve la cintura, de tu cuerpo con el mío, está listo para hacer locura. Mueve la cintura, de tu cuerpo con el mío, está listo para hacer locura. Mueve la cintura, de tu cuerpo con el mío, está listo para hacer locura. Mueve la cintura, de tu cuerpo con el mío, está listo para hacer locura.